Hoy es el día más feliz, hace poco alguien me dijo, a nosotros nos tocó la parte más difícil y yo le respondí, no, es la parte más gloriosa, porque a pesar de todos los problemas somos la generación que nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes sea por el sonar de la trompeta del arrebatamiento o sea por el COVID, por lo que sea pero estamos a punto de ver al Rey de Gloria, estamos a punto de caminar por las calles de oro estamos a punto de ver el mar transparente como el cristal, estamos a punto de arrojar las coronas de vencedores ante el trono del Cordero y decir, solamente tú eres digno de recibir la gloria, el honor, el imperio, la fortaleza y la alabanza porque con tu sangre nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre vengo prendido en el fuego del Espíritu Santo para decirle a esta iglesia y a todos los que nos están oyendo levántate en el poder del Espíritu Santo, Cristo no viene por una iglesia muerta Él no viene por una iglesia que no puede avanzar Él viene por una iglesia que sabe echar fuera demonios una iglesia que sabe sanar en el nombre de Jesús una iglesia que sabe alabar a Dios en tiempo de problemas vamos donde están los que dicen Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!